Bueno chavales, se queda con Parse, que le va a dar una pedazo de sorpresa a mi hijo Y estoy aquí esperando a mi hijo en el metro, ahora lo veréis, hasta ahora Chavales, ya estamos aquí con Parse, mi hijo y Serra que también se viene Vamos a sacarnos unos truquitos ahí, vamos a ir a Baró Y ahora veréis la sorpresa cuando lleguemos, hasta ahora Bueno chavales, ya estamos aquí en el skatepark de Baró Ya está mi hijo calentando por ahí Parse por allí Y bueno, vamos a ver si sacamos algún truquito Y ahora le daremos la sorpresa a Alex Bueno chavales, esa es la de darle la sorpresa a Alex Y Parse le va a dar una cosita ¿Qué le vas a dar, Parse? Un pedazo de cuadro Alex, mira lo que te ha tenido el Parse Ok, ¿por qué bien? Bueno, Parse Pues eso, ahora vamos a montarlo Y después va a montar él con la Mini Con su cuadro nuevo Vamos a montarla ¡No! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya! ¡Buena! ¡Vaya mierda tan feo! ¡Ya! ¡Muy buena! ¡Buah! ¡Ya! ¡Qué buena tío! ¡Ya! ¡Es el Serra! ¡Se nos vuelve Mini BMX el Serra! ¡Ya! Tenemos a Serra que se han corrido con la Mini. Mucho, mucho. Yo creo que le está gustando más que la BMX normal. Se va a acabar pillando una seguro, ¿eh? Seguro. O sea... Que me dé el apoyo de este vídeo. Si apoyáis mucho el vídeo, hacemos que Serra se compre una Mini y hacemos un vídeo con Serra. A ver qué os parece. Y ahora se va a tragar un truquito para vosotros. ¡Papá! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ala! ¡Uf! ¡Uf! Bueno chavales, ya hemos grabado unos cuantos truquitos Hasta aquí el vídeo de hoy Vale se despide Vale se despide Cerro se despide Y bueno, como siempre, hasta luego ¡Suscríbete!